¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? María Nicole López Aramán María Nicole López y cuéntame, ¿te gusta venir al kinder? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de venir al kinder? Aprender y todo, aprender y jugar ¿Y te gusta que te hayan elegido reina infantil? Sí ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ahorita estoy trabajando la A Ah, la letra E te estás haciendo, ¿verdad? Bien, bueno, pues ella es María Nicole López Que fue elegida pues como la reina infantil de aquí del Jardín de Niños En la fiesta, ajá, la reina infantil de la fiesta que fue coronada, ¿verdad? En lo que fue las ferias patronales de aquí de San Marcos, Ocotepec Vamos a ver, no sé si hablamos con más niños ¿Vamos a entrevistar a otros niños? Ah, vamos a ver aquí, a tu amiguita ¿Cómo te llamas, amor? Andrea Nicole Andrea Nicole también, Dios, se abundan las Nicole Este, ¿cuántos años tienes? Cinco Cinco añitos ¿Y te gusta venir al kinder? ¿Qué es lo que más te gusta del kinder? Eh, jugar, hacer tareas y pintar Jugar, hacer tareas y pintar, ah, vaya, qué bien Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? A todos los niñitos les encanta venir al kinder Vamos a ver aquí a la pequeña Katherine Katherine, tu nombre completo, amor Katherine Suyapa Bueno, vamos a ver si entendí Katherine Suyapa Katherine, tu papi alemán, ¿le vas a mandar un saludito alemán? Ajá Mándale un saludito a tu papi Papi, lo quiero mucho Mi papi quiero mucho Vale ¿Y qué es lo que más te gusta del kinder, Katherine, cuando vienes? Hacer tareas Hacer tareas Ajá Y escribir Y comer, ¿va? Ajá Vaya, pues Bien, ahora vamos aquí con este grupito que está aquí ¿Cuál es tu nombre, amor? Jerry 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 Y Jerry, mira la cámara Este, ¿te gusta venir al kinder? Allá, mira, amor ¿Cómo se llama tu mami? ¿Tu mami cómo se llama? Amela Amela ¿No le vas a mandar un saludito? No ¿Vaya vindo a la cámara, amor? Sí Bueno, vamos a ver aquí, a ver ¿Cómo te llamas? Adamaris Fiorella Sí, me gusta, aquí hablen, ¿ve? Adamaris Fiorella Fiorella, Adamaris ¿Y qué letras estás haciendo en estos momentos? El día de hoy no es esta ¿Qué letras es esta? La E La E, ¿verdad? ¿Y te gusta venir al kinder? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí? Este ¿Te vas bien con tus amiguitos? Ajá ¿Te vas bien con tus amiguitos? Ajá Vaya, pues sí, tú, vamos a ver esta niñita preciosa, ojo y de ojitos verdes Dios, ¿tu mami en esos ojos verdes? Sí Ah, por razón saliste así, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Karen Teresa Karen Teresa, ¿le vas a mandar un saludito a tu mamá? Sí Mándele el saludo Dígale que la quiere mucho La quiero mucho a mi mamá Vaya, pues vamos a ver aquí el nombre Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Christopher Christopher ¿Y qué letras? Christopher, ¿qué? Ramírez Christopher Ramírez, ¿y tú? Carlos Raúl Carlos Raúl, se llama usted, ¿cuántos años tiene? Tres Tres añitos ¿Y usted, amor? Cinco Ah, cinco años, ¿y le gusta venir al kinder? Estoy haciendo la letra E minúscula y E mayúscula Vaya, sí, que es aplicado usted, ¿verdad? Sí, también lo que me gusta del kinder es aprender, ver los colores, decirle a mi mamá que la quiero mucho Ay, felicitaciones, amor, qué inteligente es usted Bien, amigos, pues así, pues como ustedes han observado, esto de la merienda escolar pues ha sido un éxito aquí en el jardín de niños Qué bien, felicitamos a todas las maestras por esa buena labor, ese desempeño, ¿verdad? Cómo se desempeñan aquí y cómo apoyan a los niños para que sigan pues viniendo a clases aquí en el jardín de niños Y con esto nos despedimos, pues esto fue un reporte de Luisa Martínez ¡Gracias!